El afectado del pueblo de la casa está en el 22. Todos saben que el monumento este, el año pasado, estaba situado en aquel roquete y que el mar se llevó la punta y que había que trasladarlo. Yo tengo que confesar públicamente que a mí este monumento nunca me gustó y no me gustó porque cada vez que venía lo veía, que se orinaba y lo que me encontraba ahí me ponía aferra. Así que hoy esta noche se encienden las luces y después de 11 años yo me reconcilio con este monumento que ya me gusta. Ya tiene su sitio, tiene su espacio, tiene sus luces. Era un monumento inacabado. Además parece que el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y después de 11 años que hará este próximo 20 de agosto pues resulta que esta lucha casi está llegando a su final. Porque es algo que haya un milagro y que con el tema de Boeing del occidente de Etiopía, que ha sido una compañía africana, la primera compañía africana que ha dejado Boeing en tierra, cosa que nosotros no pudimos, ni siquiera conseguí que nos contestaran unas preguntas de índole técnica que hubieran probado de que el avión tenía un fallecido y oculto. Además para que todos se enteren, el Boeing 737 era el avión estrella de Boeing y el MD-80 era el avión estrella de McDonnell Douglas. Ellos se fusionaron y salió el engendro del Boeing 737 que desde el año 2012, en un libro que se llama Segundos para el Desastre, yo denuncié junto con dos pilotos, uno de ellos periodistas irlandeses, las porquerías de la industria y de los gobiernos respecto a nuestros puestos aéreos. Entonces tengo en 737 mucha gente que me pregunta que por qué sigo al pie del cañón, casi un sueño más tarde. Yo siempre contesto lo mismo. Digo, efectivamente no hemos sacado nada de lo que podíamos haber sacado o tenido para la familia. Pero sí hemos salvado muchas vidas y más que vamos a seguir salvando si conseguimos que al final Boeing, el 737 que heredó el cableado del MD-80, de nuestro MD-82, si conseguimos que ese avión no vuelva a volar más. Entonces, como decía, esta lucha está llegando casi al final. En estos 11 años estamos solo pendientes ya de que el Congreso de Diputados, que la petición ya se ha presentado, haga la corrupción de investigación, haga las conclusiones, de puras responsabilidades políticas y sobre todo consiga que la Administración de Justicia de alguna manera no tenga un poco de paz y que nos diga que esta lucha de 11 años por lo menos ha llegado a alguna parte. Y alguna parte sería que el modo de investigar los accidentes aéreos en España cambie, que no sea el propio regulador el que se investiga a sí mismo, que esa investigación tiene que ser dependiente del Congreso de los Diputados y no del Ministerio Autónomo. Por tanto, y resumiendo, aparte de mi reclusión pública con este monumento hoy, por añadirle una nota de alegría, si es que esta tragedia la tiene, espero que nadie se acerque a orinarse porque si se acerca que se les transmute por las luces y lo que quería era darle las gracias a Leitonito de las Palmas y a la consejera de la Isla Medina que hasta que esto cayó en sus manos. Bueno, la verdad que fueron meses de estar tocando en las puertas sin que nadie hiciera caso y esperemos que esta luz que hoy se ilumine aquí, que cuando sea más de noche llegue a Madrid y llegue al fondo de esta tragedia porque la asociación pelea en nombre de los muertos por la seguridad de los vivos. Si nosotros conseguimos al final que España tenga un órgano ultimodal de mitigaciones de accidentes, de incidencias, de transición civiles o de tragedias con víctimas múltiples, nunca voy a decir que esta tragedia ya merece la pena, pero sí voy a decir que tal vez el sacrificio de 154 muertes haya sido en vano. Y que España por primera vez en su historia de accidentes aéreos después del accidente de los rodes que figura a nivel mundial como accidente más trágico que ha habido en la aviación de serie mundial, pues que por lo menos este nuestro haya servido para que la investigación de accidentes en España cuando vuelva a ocurrir, pues que no le pase con nosotros, que el informe oficial fue lo que sepultó en el proceso judicial y en la administración de la guerra. A todos, gracias por venir y si quieres decirnos las palabras, comentar, darte la felicidad. Un abrazo. Aplausos. 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 Pues, bien, nosotros lo que hicimos fue una vez que Pilar, a través del periodismo, que es compañero nuestro en el ayuntamiento, vimos la situación que tenía, bueno, al romper la zona, algo natural, pues vimos que había que hacer el traslado y estuvimos mirando desde el auditorio hasta aquí a ver dónde podíamos ubicarnos y una vez más, Pilar, es que es decir, ¿dónde lo ponemos? Y creemos que además hay nuevos sitios porque es cuando uno va paseando y además porque tiene su lugar en memoria de las circunstancias que están de personas que le van a dar a las circunstancias de ellos. Lo único que decimos es que desde luego, yo no sé si se van a electrocutar, pero desde luego entrando van a poder entrar aquellos que no les gusta para nada cuidar lo que es el mobiliario, el barrio, en este caso, con respeto a lo que supone este movimiento. A partir de ahora, sí es verdad que vamos a tener, cuando vayamos paseando, ya va a tener esa ansiada luz y en parte ya, por decir que el monumento estará acabado y tenemos el barrio cuando queremos venir a tener un recuerdo también para poder pintar nuestro tiempo, nuestra soledad y hablar con quien queramos hablar. Es decir, que nuestra obligación es estar y seguiremos batallando para lograr todos y cada uno de los objetivos que nos marquemos. Una vez es antes, otra vez es después, pero desde luego nuestra dedicación tiene que ser plena para dar respuesta, como digo, a la demanda y en este caso es una demanda y es una necesidad para que todos pudiéramos sentir mucho marido.